Con frecuencia se ven bancos bajos de lodo o de arena antepuestos a las orillas altas y escarpadas. Bancos que al igual que las pequeñas islas del río se encuentran en permanente peregrinación. Forman el paraíso de los caimanes, reptiles que en Suramérica representan al cocodrilo del Nilo. Con frecuencia de 20 pies de largo estos monstruos se ven recostados por docenas uno al lado del otro. Las fauces del todo abiertas tomando su baño de sol. No se sienten molestos por el paso del buque, pero al sonar algún tiro descargado por uno de los viajeros cazadores, se levantan lentamente para deslizarse con pesadez al agua. Pues el tiro a los caimanes constituye el entretenimiento principal a bordo de los vapores del Magdalena. Sin embargo los animales saben muy bien que entre el agua son inexpugnables. Allí son los soberanos absolutos. Al lado de los caimanes se ven las intrépidas garzas blancas, observadas en otras regiones tanto posadas en los árboles o cruzando el río a vuelo, con las piernas extendidas hacia atrás. Pájaros de otras especies todavía son raros. Parecen intimidados por la anchura del río. Además, para el viajero la orilla por lo general, queda demasiado distante para reconocer moradores de tamaños menores en los árboles y matorrales. ¡Gracias!